Y entonces yo tengo que coger para el palacio, no me diga. Ahorita se riega eso en los medios. Mira lo que vamos a hacer. Si va por ahí Nuria o Alicia Ortega. Sí, manténgame la vía por detrás. Bueno, no, no he ocultándonos de la prensa. ¿La gente del Lombo Diario? También. Ese percio. Bueno, yo voy a ir al palacio, está bien. Bendición, papá. Dios te bendiga. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Algo nuevo? ¿Una noticia buena, papi? No tan buena. ¿Qué pasó? Tengo problemas con el asunto ese de los cubanos y tengo que ir al palacio. ¿Qué? ¿Y tú tienes que ver con eso? Hablamos ahorita. ¡Pero, pero papi! No, 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 hablamos ahorita, hablamos ahorita. Óyeme, papi, lo que pasa es que tú no te puedes ir así, déjame a mí así, si yo sabes lo que está pasando. No, no, eh, sí, ya, que voy saliendo, está bien. Ay, Dios, bendición, papi. Yo te bendiga. Ajá. ¿Qué tú haces aquí? No, 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 no. Mira. Mira. Dígame. No, oye, voy al palacio, puede ser que yo más tarde, dos o tres horas, no quiero al moreno ese aquí. ¿A qué moreno? Tú sabes, tú sabes. Yo no quiero para ningún moreno, ni yo. ¿No quiero ni yo? Salud, salud, salud. Mira, hasta el bajo me da de él, porque no se puede decir que un aroma es bajo. El fuego en él, todo lo que quiera, ya es para mí, me hiede. Ay, o sea, yo no sé de qué moreno tú estás hablando. Algún moreno, ¿tú conoces a algún moreno? Cuando yo te lo mate seco aquí, vamos a hablar. Sí, sí voy. Bendición, papá. ¿Qué le pasó al ladrón? Moreno. Óyeme, yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué a robar? Óyeme, yo te voy a decir una cosa. Yo soy una mujer demasiado joven para tú ponerle a mí en esa cosa del corazón. Tú eres loco, ¿eh? Ah, porque tú eres joven. Si comenzamos con el momento de las mentiras, explícame para empezar yo. Moreno. Dime más. Dime más. ¿Y qué le pasó al trapo de viejo? Mira, lo primero que yo quiero es decirte que no es ningún trapo de viejo. Ah, no, un viejo trapo. Pa, óyeme, a él lo llamaron, él está para el palacio, dice que él está ahí convolucrado en la cosa esa de los cubanos. Yo sabía, yo sabía, yo sabía, yo sabía, yo sabía, desde que yo lo vi a él, desde que en la serie del Caribe, un hombre que no sabe de pelota porque él era de los carmanes del sur. Algo estaba él tramándose, algo estaba tramándose, un ladrón. Pa, yo estoy muy triste. ¿Por qué? Consuérame, porque mi papá está como en algo raro, así que dame un besito. No te apures, que él va a caer preso, o le va a durar, eh, ¿cómo? Déjame ver, fue. Pa. Estate quieta. Mira, oye, pa' que tú no te vayas a llamar confusión, ya nada más no es Mayra que no quiere saber, en la iglesia no te quieren. No te quieren, ya. Tenía que decírtelo, no te quieren. Es que tú jodes mucho, porque estate quieta. Pa, 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 yo voy a hacer como que yo no escucho lo que tú me dijiste, ok, así que yo sé que tú a mí me quiere, y eso es lo que a mí me importa. Sí, yo te quiero, yo te quiero. Pa, estoy triste, porque papi sí que está involucrado en eso de los cubanos. No te preocupes, oye lo que vamos a hacer, como ya él va a caer preso hasta que se muera. Mira, no. Ah, pues, ¿tú quieres que te mienta? Sí. ¿Te miento? Sí, miénteme. No, va a caer preso, yo no sé mentir. Entonces ya esta casa va a ser de nosotros. Bueno, esta casa está apagada, ¿verdad? Sí, a nombre de papi. Bueno, pero si está en nombre de él, ¿te toca a ti? Sí, claro, mi entera. Ah, no, pues yo la voy a vender. Déjame llamar al nuevo diario. ¿A venderla? Aló. Aló. Ponme a Percio Maldonado, que quiero que sea el que me atienda. Ponme un anuncio en el periódico que se vende una casa en la Rococochilla número 15. Sí. Está bien. La vamos a vender, entonces nos vamos a mudar encima del colmado. ¿Del colmado de él? Sí, entonces con toda la colbata de él la vamos a amarrar para que ese sea el transporte del romo del colmado para arriba. Ay, Moreno. Ay, qué bueno. Mira, Moreno, y yo como que tengo hambre. Ah, pero pídete algo al colmado. ¿Tú tienes dinero? No. No pida nada porque yo no pido nada. Yo paso mi hambre como sé que no tengo cuartos, pero tampoco grito hambre. Moreno. Pero si tú gritas hambre, tienes que tener cuartos. Moreno, o sea, yo, la mujer tuya, y tú no tienes ni siquiera para brindarme, no sé, un quesito especial, un vino, no sé, una langosta, algo así. ¿Tú no tienes para eso? No es que yo no quiera, no es que yo no quiera, es que si tuviérame, la comiera yo, en vez de dar de la vida. Porque para yo la felicidad es que usted está feliz y yo, ¿tú no crees? Ya va del colmado y yo te lo ponga en la cuenta. Y ya. Oh. Aló. ¿Ese del colmado? ¿Y un salami de lo largo? Medio salami, que no podemos estar desperdiciando. Una cuarta de queso. Cuatro galletitas de soda. Espérate. Espérate. Una mano de guineo verde. Dos guineos maduros. Una tercia de aceite. Un cuadrito de azul metilén para yo planchar una camisa. El azul que tengo que tener una camisa. Media pata de jabón de limpiar. Y una bola de jabón de fregar para regalarse la maceta porque el jabón de fregar corta la grasa. Aquí, lo pone en la cuenta. No, espérate, espérate, espérate. Hello. ¿Cómo te estás? Mira, de las pastillas que tú mandas darle otra vez, cambia, las que esas no funcionaron, manda más fuerte. Toma. Ah, sí, para el dolor de cabeza. No, no. ¿Tú ves por qué que no te quieren? ¿Tú ves por qué que no te quieren? ¿Tú ves por qué que no te quieren? Pero tú me amas, ¿sí? Yo sí, porque yo soy un perro. Yo te amo. Entonces, cuando papi llegue, ¿qué tú le vas a decir a papi? Lo primero es que me voy a parar frente a él. Yo así, oiga.